Dime qué es lo que tú imaginas, dime qué es lo que quieres ser, un superhéroe o princesa. Ya quisiera oír lo que todos dirán de mí, porque nadie habrá tan fresco en el verano. No, no lo hizo, no lo hizo, no, no lo hizo, ¿no? No se vale, no se vale, uno, dos, tres. ¡No, no te preocupes, estoy bien! ¿Segura estás bien? Sí, estoy bien. Perdón, príncipe Hans, de las Islas del Sur. Princesa Ana, de Arendelle. ¡Princesa! Perdón, mi reina, no, no, no te preocupes. ¡Ay, qué torpe! Los prefiero de una ropa, si tú no crees así. Dependes la gente, no siente y te miente, nadie es bueno en verdad. Solo tú, no, 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 prefiero. Prefiero el aroma de un año, si tú no crees así. ¡Hola, amiguitos! ¿Eh, es tú un muñeco de nieve? Sí, soy un muñeco de nieve. ¡Je, je, je, lo quiero hacer! ¿Y puede hablar? ¡Claro que puede hablar! ¿No ves? ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, no les escucho! ¡Hola! ¿Hola? ¿Eres tú? Sí, soy Ola. Y tú eres... ¡Prinoso! ¡Prinoso, suena el frío y calor! ¡Póngalos juntos, así es, mejor! Necesito ayuda, por favor. ¿Está bien? ¡Christophe! ¡Ola! 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 ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Está bien! ¡Eh, mañana, mañana! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ay, ya no te puedo ver jamás! ¡Hermana, sal! ¡Parece que no está! ¡Pamía, hace vuelta aquí! ¡Con los retratos ya empecé a conversar! ¡Vamos fuera esa! ¡Me encuentras aquí! ¡Papita, me ayudas con las papitas! ¡Hermita, germana, germana! ¡Hermita, germana! ¡No pasa, está muy rápido! ¡No pasa, no, 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 no! Chicos, ¿estás, vas a llevar? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué ganó! ¡La felicidad! La paz es muy feliz y muy grande. Hoy es tu cumpleaños, cumpleaños, que la paz es muy feliz. Tengo con tus amigos, tu familia te desea un feliz. ¡Gracias!